En nuestra recorrida semanal por Hiperguali nos detenemos en la planta baja en la sección de útiles escolares ya que la proximidad del ciclo lectivo 2017 implica la preparación de todo lo necesario para la vuelta al colegio. En ese sentido y tal cual lo reflejan estas imágenes se ofrece un amplio surtido que incluye primeras marcas de todo lo que necesitan los jardineros además de los alumnos primarios secundarios y universitarios mientras disfruta de la recorrida le contamos que las formas de pago incluyen de jueves a sábado ahora 12 los plásticos del banco de corrientes visa y máster se reciben en 12 cuotas más un 10% de bonificación que se refleja en el resumen con naranja 6 pagos y 10% de descuento además de tres cuotas con neva plan el importante stock de útiles escolares lleva el sello de primeras marcas rey badavia y éxito en cuadernos y repuestos faber castell y jovi en lápices de todos los estilos y la siempre vigente big para bolígrafos y biromes un surtido que se completa con mochilas para todos los usos carpetas cartucheras y canoplas además de papeles y blogs de dibujos para jardineros y talleres de arte las clases ya empezaron en hiper walli y una visita con tiempo es siempre una buena opción